Hola amigos como están en este vídeo les voy a enseñar cómo conseguir yard signs o los letreros de yarda como los quieran llamar y les voy a mostrar la diferencia entre las bases estos yard signs los puedes conseguir en varios sitios en línea y ahorita te voy a explicar dónde puedes conseguirlos en qué sitios normalmente estos son los de 24 por 18 y vienen con su base incluida en ciertos sitios pero ese como miran esa base es algo más se mira la calidad más baja en cambio esta base ahorita les digo dónde la pueden conseguir así que quédense en este vídeo ok uno de los sitios más comunes es el de vista print una vez que ya y entraste a su sitio le pones yard sign y aquí tienen van a salir este yard signs aquí si miran nada más le clic en y aquí les va a dar opciones de los tamaños lo quieres horizontal vertical y en este caso las que los más grandes que a mí me gustan sólo de 18 por 24 son los más grandes para que así sirve que consiga las bases las buenas ahorita te muestro cómo y en dónde pero aquí está en mi favorito y este sitio se llama la tren puntocom morita los muestros y este es cat tren puntocom si miran ahí este es otro sitio y aquí ustedes pueden buscar también lo mismo los celos los los yard signs pueden buscarlos aquí como yard signs pero los dos sitios tienen sus diferencias y ahorita te voy a explicar cuáles son las diferencias de ellas que puedo poner en mi anuncio una de las cosas que yo normalmente hago es poner lo que yo hago mi servicio por ejemplo si tú eres landscaping o de la yarda ponle la landscaping satisfaction guarantee y el teléfono para que porque si saturas mucho tu letrero va a disminuir todo va a disminuir este tu tu la atención del cliente normalmente esos letreros de yarda lo que tú quieres es que la gente cuando pase porque es de segundos si la gente pasa manejando y mira muchísima información la gente no va a leerlo porque es mucho y mucha gente no puede leer de lejos así que nada más pon lo que haces landscaping satisfaction guarantee y tu teléfono para que así no disminuya lo más importante y la gente puede leerlo claramente bases para el letrero de yardas como ven ya lo mostré en el intro la diferencia entre ese y ese es muy notable esto la base más buena que es esta la compré en home depot ahí los puedes conseguir en cualquier home depot y las puedes conseguir por 20 22 dólares después de tax es lo que me costó a mí esa base en cambio esas vienen ya con en varios sitios en los que te mostré te incluyen esa lo te los venden por unos centavos pero esa base con el viento se te van a volar y acuérdate que lo barato sale caro si tú compras digamos unos 10 de esos y con esa base si es un día mucho viento se te vuelan rápido y el rato tienes que conseguir otra vez más en cambio este cómprate unas que ser unas dos tres no sé las que quieras tú conseguir y escoge las mejores áreas para ponerlas este y son y valen la pena son muy macizas y son y trae sus sus tornillos ahí a los lados para que la puedas atornillar bien tu letrero y no te preocupes del viento letrero de yarda a los mejores precios de los en los dos sitios que mencioné la diferencia entre los dos es que en uno siempre vas a pagar lo mismo le pagas a alguien para que te haga el diseño en cambio el otro que te mencioné el de cat print puntocom ellos te cobran tal vez un poco más caro que visto print o tal vez te cobran igual pero la diferencia es que en cat print si abres una cuenta con ellos ya la segunda vez ellos guardan tu diseño y ya lo puedes conseguir mucho más barato pero tienes que mantener la misma información claro porque si agregas un con un solo teléfono que nuevo que quieras agregar lo cuentan como un diseño nuevo así que asegúrate que tengas la información que realmente quieres para que así ya puedas ordenarlo siempre al mejor precio y esa es la diferencia entre los dos sitios donde están los mejores lugares para poner mis letreros de yarda los mejores lugares a los que a muchos les ha funcionado por lo que he escuchado es en las salidas en los neighborhoods o en los en las áreas donde vive mucha gente dependiendo qué tipo de gente o qué tipo de negocio hagas la mejor técnica que podría decirse donde puedas instalar tu yard sign o tu letrero de yarda es en la salida de los neighborhoods porque ahí es donde salen todos los que viven en ese neighborhood van a salir en una sola salida y todos van a mirar tu letrero ahí no es obviamente tienes que seguir las normas porque hay estados y lugares que no te permiten poner letreros de yarda ahora sí que tienes que buscar un lugar donde tal vez sea la calle no sea propiedad de nadie lo puedes instalar porque muchos estados no no te no es necesario que pidas permiso puedes instalarlos ahí pero te digo averíguate de eso o si lo vas a instalar cerca de una casa asegúrate que no sea la propiedad de alguien para que no te vayas a meter en problemas pero trata de hacerlo siempre en la calle en un lugar donde se mire donde esté la salida de un neighborhood para que si toda la gente que salga de ahí si es una buena área así miren tu letrero y te y ahora sí que no la puedan ignorar pues pero bueno muchas gracias amigos y por favor de nuevo suscríbanse si les gustó este vídeo denle like y ya pondré más vídeos en cómo hacer ideas de marketing cómo te puede ayudar a tu negocio no importa qué negocio tengas hablaré de otras ideas si tenemos chequea nuestra página y tenemos otros vídeos de rótulos y de otras cosas que nosotros hacemos pero en este en este canal vamos a hablar más de ideas también de no nada más de enseñar sino de ideas de marketing y pues muchas gracias y nos vemos para el siguiente vídeo chao que tengan bonito día que dios los bendiga